Casi 14 años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mi Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación, o una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y como quiera azul Y como quiera subir Y como quiera yazan turnover